Estamos celebrando el cambio de cinturones o de grados Q a todos los niños que están dentro de la escuela de judo del Club 27 de Febrero. Han obtenido el puntaje necesario para poder realizar este cambio de cinturón 28 deportistas. En novatos tenemos a 13 deportistas, niños que cambian de cinturón blanco a cinturón amarillo. Ya un poco más experimentados tenemos a 5 deportistas que son los que cambian de cinturón amarillo a cinturón naranja y para verde que son ya los más antiguos que están prácticamente desde que inició el club y que han tenido logros nacionales y también logros internacionales, son 3. Estos son Renato Padilla, Keila Padilla y Melanie Chimbo. Tenemos diferentes puntajes para la calificación para el cambio de cinturón. Entre uno de ellos es la asistencia, la disciplina, el desempeño dentro del deporte, el desempeño dentro de lo estudiantil de cada niño. Aparte de esto se les toma un examen, tanto teórico como práctico. Es digno de felicitar a nuestros mejores deportistas de este año 2023. Eso de aquí se debe al esfuerzo y sacrificio que ellos han realizado durante todo el tiempo que han practicado. Sí, el reconocimiento se debe justo homenaje ya que han sido seleccionados ellos por el Cantón Girón en las disciplinas de fútbol y de baloncesto. En el fútbol están tres jóvenes, son Brian Chiyogalli, Brian Quesada y Jan Quesada. Y en el baloncesto está la señorita Evelyn Quinde. Entonces han sido seleccionados para jugar por la Liga Cantón de Girón. También se suma a esto a la mejor deportista en sí del Club 27 de febrero del 2023, Mario Oririera. Además de que buscamos desarrollar las capacidades físicas de sus niños, les formamos en la disciplina, les formamos en el carácter, les formamos en el respeto y en el compañerismo. Qué importante tener este tipo de instituciones, este tipo de clubes, qué importante la disciplina como tal. En estos días tan difíciles que vive nuestro país, qué importante tener este tipo de actividades que los niños tengan y que se aleje de las cosas malas que vemos actualmente. Una felicitación también a los padres porque es el esfuerzo de ellos tenerlos en este tipo de actividades y verlos que ellos crezcan y vean que sean mejores cada día. Les invito a que sigan siendo partícipes de este gran proyecto porque realmente yo me he dado cuenta en el tiempo que les estoy acompañando que Girón es una tierra de campeones. Ustedes tienen unos niños que en el futuro pueden dar grandes frutos. ¡Suscríbete al canal!